En este viaje que cada mañana lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende el raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros, tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miras, que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto ruinas de sueños caer, mares de fe, enciertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido un mapa de mí, me entregaste tú Continuemos el viaje los dos, mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé Perdí mi tren por quedarme dormido, en el hotel de creerme vencido Corrí las calles del valor perdido, pensé que el viaje no tenía sentido He visto ruinas de sueños caer, mares de fe, enciertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido un mapa de mí, me entregaste tú Continuemos el viaje los dos, mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé De viaje, te amaré Continuemos el viaje los dos, mismo cielo, misma habitación Con la misma habitación, misma habitación Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé De viaje, te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré